¿Qué hay para comer de bueno, bonito y barato y rico en Atitlán, Santiago Atitlán, Guatemala? Muy bien, señores, nosotros nos encontramos en Santiago Atitlán, en el Agua Atitlán, en Guatemala. Y usted ya sabe que los olores y los sabores de Guatemala están concentrados en las exquisitas tortillas que en cada esquina despiden un aroma, pero espectacular, único en Meso... bueno, único en toda la región de Mesoamérica. Yo les voy a presentar una calle que está abarrotada, bueno, en este momento no es tanto en comensales, pero sí de puestos de diferentes comidas típicas de Guatemala. Caballero, ¿cómo está? ¿Qué nos ofrece usted? Tacos. Eso. Tenemos tacos, le rezo al pastor, le voy a robar. ¡Muy, qué rico! Mire con su buena salsita de... Este es este... ¿cómo se llama esto? Rabanito, ¿verdad? Sí. Qué rico el rabanito, buenazo. Gracias. Y hay sabor en carnes, cantidades... Porque aquí hay bastante rotación, bastante gente viene. Esto está dentro de todo el día, en un lugar súper céntrico. Y ahí está, por supuesto, Bimbo, como corresponde, donde el sabor está presente, Bimbo. Mire usted tan... bueno, no tan lejos, ¿no? Porque estamos en Guatemala. Está al lado. Acá es el pollito frito. Buenazo. Y también a la parrilla. Y acá hay más... Eso no es carne, sospecho yo con una buena salsa roja. Este... Caballero, ¿qué cosa es carne? Ok. El pato como que se incomodó un poquito por la cámara. Y acá está el pollo, que es la delicia de todo Guatemala. Al igual que en el perunes, es una de las muchísimas cosas que se parece el Perú a Guatemala. Le encanta a la gente el pollo. Por supuesto, con su papa frita más. Pero la esencia del pollo es lo más importante. Y ahí está transfriéndose. Caballero, ¿cómo está? El pollo es el favorito en Guatemala. La gente prefiere el pollo tres veces y después una come la otra. Pollo es más cantidad. Yo veo por la cantidad que venden más. Claro. Listo. Muchas gracias. Y por supuesto, ve más cantidad de pollo. Hay mucho pollo broste, mucho pollo frito. ¿No? De diferentes estilos. Acá puede venir usted. Y deleitarse con los olores, los sabores, los colores de Guatemala. De la comida de Guatemala. Ahí está. Y tortillas no paran a tres tiempos. Mañana, tarde y noche. Ya lo aprendí. Yo primero creí que era el nombre de una tortillería. O sea, a los tres tiempos, maña, el nombre. Pero después lo vi en otro lado. Otro. Oye, ¿qué? ¿Cómo va a ver lo mismo? En otro pueblo, en otro sitio. Después me enteré que no era. Cuando dice los tres tiempos es desayuno, almuerzo y comida. Y acá sí hay una variedad, pero impresionante. Caballero, usted es el que más variedad tiene de productos. Eso. Pollo, chancho, claro, todo. Chorizo. No hay chancho. Hay hasta camarones, chile. No hay chancho. No hay chancho. Ah, ahí está. La barrilla. Eso. Qué bien. Qué rico. Con frejoles, por supuesto, y arroz. También frejoles refritos, que le llaman, ¿no? Si lo se come bastante en Centroamérica. ¿Dónde estamos? En ese momento. De acá caballero, más pollito. Mira, pescado también. Ahí está. Y no es el último. Ah, mira, es una cuadra completa. Hay también una que otra bodega y probablemente ahí pueda conseguir usted algún refresco. Acá, acá dice, ese es un restaurancito. Pero ese ya, bueno, es otra cosa. Bueno, licuados, nachos con queso, 10 con su pexicola más. Y al frente, mira, acá hay con rojito, eso con achiote, seguro. Señor, usted le echa achiote al pollito, claro. Para que le den un saborcito especial. Ahí está. Y ahí está. Aforro, señor, aforro el pollo. Bastante pollo. El pollo es el favorito en Guatemala. Esto debe ser tamalitos. Sospecho yo. Panes con tamales. También comen pan con tamal. Sospecho. Porque están abrigadas los recipientes para que no sean fríes. Yo te lo he puesto, lo que quieras. Yo no tengo por qué preguntar. Yo conozco Guatemala. Ah. Mira, camaroncitos, qué bueno. Con pescado. Mira qué buena variedad acá. Mira, las tremendas pechugasas de pollo. Ah, buena. Eso se llama surf and turf. Cuando comes productos de mariscos y de la tierra, ¿no? Ese es este, un poquito como se llama internacionalmente. Comer mariscos y carne. O mariscos y pollo, qué sé yo. Surf and turf. Hay una bodeguita. Y muy bien, señores. Yo les he querido mostrar ahorita. Acá hay un poquito más de locales que venden comiditas también por si está lleno. El otro lado. Hoy es un día lunes regular. Ayer que pasé domingo en la noche estaba pero full, 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 full gente. Ahora hay un poquito menos. Y aquí hay un negocio más moderno. Mira usted. Con su pantalla. Pupuza. O sea, son del Salvador. Dos por quince quetzales con tu bebida más gratis. Hay también taquitos. Tres tacos. Veinte quetzales. Siete punto diez. Es el tipo de cambio. Uy, yo creo que voy a tomar uno de estos. Muy bien, señores. Entonces ahí les voy a presentar los chucos. Que es cómo preparan el hot dog acá en Guatemala. Me encuentro en Santiago Atitlán. Y vamos a preparar. Caballero, ¿cómo está? ¿Eso también viene del chuco? No. Sí. No, ¿la carne viene del chuco? ¿Hay chuco de carne? Pero el que te he pedido yo, no. Ah, sí, no. Solamente. Claro, yo no como el pan. Solamente. ¿Y una sola salchichita? ¿Eso nomás? Sí. ¿Por ocho quetzales? ¿Un dólar? Sí, no. ¿En serio? ¿O me estoy moviendo? ¿Ah? ¿Un dólar por una salchichita? ¿Cómo? ¿Cuántas salchichas vienen? ¿De ese tamaño es la salchicha para el chuco de un dólar? Simón. Simón. ¿Pá? Sí. Man, o sea que es probablemente la salchicha más cara del mundo. Vamos a ver qué tal termina. Esa historia de un dólar, un chuco. Entonces ahí está, mire, y el pan sí es grandazo. O sea, el hot dog va a quedar pero flotando en el pan. ¿O no? Ah, me ha pensado bastante. Mi jodoco al costado chiquitito se ve ahí el costado del panazo. O el chochera tiene que ser un jodoco más grande. ¡Qué loco! El jodocito parece ser una cosita del hijito del pan. El panzazo del ando es un jodoco chiquitito. Un jodoco más grande, papá. Vamos, está acostado. Esa carne no tiene nada que ver con el chuco. Ahí está el guacamol. Es una ensalada de chuco. El ingrediente que más abunda es la ensalada y el hot dog, como decimos en el Perú, por ahí pasó nomás. Muy bien, continuamos. ¿Todo? No, solamente hay mayonesa y ají y chile. Y el ketchup no. Mayonesa y chile. Un poquito más de chile. Otro poquito más. Eso. Ahí está el famosísimo chuco guatemalteco, preparado por un gourmet. Yo creo que me siento un poquito estafado. Disculpenme usted, no sé, me parece un poquito, porque vi un poquito el jodoco ocho chera. A ver, pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está. ¿Dónde puedo ponerle la cámara? Acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo que reconocer que no tengo tanta hambre. Muy bien, señores, entonces, ahora sí, habiéndoles presentado un poquito cómo es la comida callejera acá en Atitlán, que es una representación de todo lo que ocurre, por supuesto, en Guatemala, pero acá al ser un lugar turístico hay más ofertas, se puede ver más. Pero todos los diferentes sabores uno lo puede encontrar en diferentes partes de Guatemala. Como le digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.